Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estén pasando genial, aquí su panita pinceladas una vez más contigo Mira como me llamo mi gente, muchos de ustedes saben ya lo que está pasando, triste, lamentable, no les deseo eso a nadie De verdad que la situación está mal mal por acá, y bueno, les deseo que a todos mis hermanos venezolanos podamos salir de esto sin nada negativo Y yo vivo en un estado muy opositor y bueno, la cosa no está fácil Hoy voy a jugar FFA para decir me gano esta data pad, he estado jugando full full porque es lo único que me distrae de toda esta situación que se está viviendo acá Y fíjense, me gano 15 puntos por cada victoria y voy a jugar FFA, las tabletas de datos de titán yo tenía 4, eran 5 no me acuerdo La vaina es que le he estado echando pierna para poder ganarme, tengo que jugar más de 90 veces FFA para poder completar esto Si, ya me faltan como 30 y pico, así que decidí hacer un video de esto Espero que pues te guste, si tienes algún tipo de consejo déjame en los comentarios porque jamás juego FFA Me puse este titán porque ya he jugado varias partidas y me lo he conseguido y me mata muy fácil a mi titán luchador Y en este video voy a regalar también, ojo, dejen su idea de su plataforma esta arma que es la que estamos regalando hasta el viernes Si me quieres apoyar, mi código es PinceladasYT en la tienda oficial del juego Pones allí código de creador de contenido, PinceladasYT, me das ayuda por allí Ya he visto algunos mensajes que me han dejado, muchas gracias por el apoyo, hermanazos Y bueno, fe, mucha fe que todo esto pues va a salir como que tú sabes, una salida no violenta Porque la cosa está difícil, ¿sí? De verdad que la situación está bastante complicada Bueno mi gente, vamos a unas partiditas en FFA Que me imagino que está llena de full meta y etcétera, así A ver que me consigo yo por acá Aquí se me echó un Kugli completamente Recuperó la vida, quizás tiene Pascal, supongo yo Uff, este mató al Kugli Hay que estar pendiente porque es un Chen Low Quizás me ha atacado a mí Pero veo que recupera muchísimas vidas, muchísimas vidas Recuperó este Chen Low Demasiada vidas recupero, para ser sincero Pero lo dejamos medio muerto, ¿no? Salió bastante gente Metalover porque estoy jugando de noche Como les dije Vamos a ver si se viene para acá No, para acá no se vino Está difícil porque este man se me va a escapar Y no me lo va a poder llevar hasta aquí Asistencia No entiendo cómo me dan asistencia en FFA No sé cómo es este pedo de la asistencia Aquí se lanzó con sigilo Ok Déjame que yo tengo antes de sigilo No me lo llevé Y le decía yo, what the fuck, loco Ok, ya está el Chen Low Este Chen Low está extraño Porque recupera mucha vida Quizás tenga el módulo nuevo de sanación No lo sé realmente Pero voy a tratar de irme por este lado Porque por este lado puede ser que me roba alguna kill Me termine de hacer una kill por aquí Este tiene las stands Este me lo voy a llevar Bueno, no me puedo llevar al otro Pero sí me voy a llevar a este Hay bastante, bastante meta Y tengo que tener cuidado con este Porque precisamente este es el Chen Low Este es el Chen Low Vamos a ver si le puedo hacer daño Este mapa está muy feo Me toca subir a cada rato Y bajar, subir, bajar y subir Y bueno, ahí va el Chen Low Cada vez que se hace es teletransportar como loco Déjame ver si puedo llegar yo y destruirlo No me pude llegar a esa kill Sí, sí pude Y ahí viene el Chen Low por mí Creo Ok Se va a echar para acá Déjame ver si le puedo lanzar las stands Alejarme un poco de las armas Para que no me cause tanto daño Y meterle las stands Ok No sé, no sé qué diablos pasó Es como que se laggea justo cuando le voy a hacer daño O es lo que siento al menos Este tiene un inmovil otra vez Bueno, entró en sigilo justo Déjame ver porque el Chen Low hay que tratar de eliminar al Chen Low como sea Veo que recuperó toda la vida otra vez No he podido verle el drone Para ser sincero, no he podido Ok O sea que se va a lanzar aquí Él me está viendo Déjame lanzarme yo la nave Que la tenía guardada precisamente para esto Y ahora sí voy a tratar de Eliminar a este Sí Ya eliminamos al Chen Low Voy de segundo Pero el Chen Low tiene otra vez el Chen Low Creo que está sacando solamente el Chen Low Así que lo voy a esperar Porque creo que nada más quedamos dos Bueno, ya salió alguien por acá Y no tengo un buen titán Tengo un titán como para campear Pero no para pelear de cerca Déjame ver si me puedo llevar esta kill Sería bueno meterle pulso y que este man se devuelva Y yo llevarme esta kill yo por aquí por la espalda Pero no Si puedo le doy al Chen Low No sé quién se va a matar aquí primero Ok No, no, no Sí Va a matar a este precisamente Concha de su madre A ver Déjame ver si me puedo echar para atrás Y bajarle la sexta Ok Aquí se metió otra vez Pero fíjate Es como que si estuviese de espalda ¿Verdad? O sea, no es cuanto mío Que le estoy diciendo Que es como que Hasta él mismo está laggeado Hay que estar pendiente Porque todos estos manes Todos son hack ability Aquí se está escondiendo muy bien Tiene demasiada velocidad Aquí se va a lanzar En cualquier momento Echame para atrás Perfecto Va a poner el Ya sé que Se quitó el Ok De repente me hizo Una cantidad de daño abismal Ustedes vieron O sea, de repente Puff Un tirón de daño Pero bueno Tiene un Chen Low, ¿no? Tengo que ver Tiene un titán Supongo yo Supuse bien Pero no le veo mucho sentido Porque estoy haciendo Solamente Es la misión De quedar entre Los primeros tres puestos Sí O sea No quiero ganar Sino Estoy haciendo la misión Esta Para ganar puntos De los primeros tres puntos Exactamente Las primeras tres posiciones Por así decirlo Ahora No sé cuál es la diferencia Yo nunca juego FFA Y no sé cuál es la diferencia Uf Este man Este man se dona Cada rato Se destruyó Se dona cada rato Aquí Al enemigo este No mames, loco Este no va a venir Porque es un cagón Va ganando Y no va a venir Y yo voy en segundo Y me da igual perder Según no me sirve ¿Sí? Primero, segundo Y tercer lugar Me sirve Y no tengo Cómo llenar una nave Si pudiese llenar la nave Puedo sacar el titán E intentar destruirlo ¿No? Con el titán Pero lo veo difícil Aquí lo que puedo hacer Es aplicar Fade shift Y luego aplicar Los hijos Para que me dé más vida Yo estoy casi muerto Lo más probable es que me mate Un solo golpe Es lo único que puedo hacer Como para tratar de aguantarse Es lo único No puedo hacer más nada Porque el man se va a ir Hacia atrás Fíjense Esto es lo único que puedo hacer Realmente Y cuando huele Irme hacia acá Es lo único Que se me ocurre Así como poder hacer Y aquí cuando baje Hacerle daño Yo Pero quizás me va a matar Si se esconde Algo me dice Que quizás tenga el titán De bajo nivel ¿No? Quizás sea el problema O sea El problema verdadero Es que tiene el titán Bajo nivel Porque se está escondiendo Como una gallina ¿No? No me sorprendo Porque es un metalover De estos Que tienen estos titanes Precisamente para esto Así Para correr Y tratar de hacer daño De lejos Pero bueno Vamos a ver Si lo puedo alcanzar Y destruirlo O bajarle la vida ¿No? Sería muy bueno También bajar la vida Pero bueno Hay demasiados obstáculos A ver si le puedo Hacer daño Ok Aquí me voy a Adelantar un poco Y le voy a lanzar Aquí los hijos A ver si le puedo Paralizar Hacer daño No sé Que Que sucede Si hay que hacerle daño Es bajando Pero bueno Yo creo que es que No tiene el titán Maxiado Quizás ese sea El verdadero problema De él Y como la munición Se queda sin munición La metadeta Se queda sin munición Muy fácil Entonces Lo más probable Es que se va a esconder Por allá Así Bueno ¿Qué te puedo decir? Este es el típico Metalover Este es el típico Metalover Que si no tiene meta No juega Si no tiene ventaja Perdón Meta tiene Porque si no No es metalover Y bueno Algunos dirán Que este sabe jugar Pero bueno No sé Que puedo decir Ustedes Allí en los comentarios Y no sé Vamos a ver Si puedo destruirlo Estoy a punto Estoy a punto De la destrucción Quedan dos minutos Todavía Y puse Face Shift Equivocadamente Mi gente Lo puse Equivocadamente Aquí voy a poner Los hijos otra vez Y me voy a poner Cerca de él Me voy a poner Tan cerca de él Que él no pueda Hacerme tanto daño Y aquí bajando Creo que si me lo voy a llevar A ver Vamos Listo Me lo llevé Quedé en primer lugar Ya Y queda un minuto y medio Si Sé que no voy a poder Porque viene con un Chen Low Sé que no voy a poder Destruirlo El Chen Low me va a hacer Muchísimo más daño Obviamente Y lo único que tengo De diferencia Es Una kill ¿No? Una sola kill No sé Qué tan lento Sea el Chen Low Y no puedo ir Para ningún lado Porque si utilizo La habilidad Y me alejo Ejemplo Para acá Déjame ver Si me puedo alejar Un poco No puedo saltar No puedo hacer Nada de esto Entonces Está difícil La cosa Déjame ver Si me puedo alejar Otra vez un poco Y terminar ganándole Quizás Lo dudo Lo dudo fuertemente Porque ya está Encima el mío Pero bueno Intentar No pierdo nada ¿No? ¿Sí o no? Ahí se lanzó Ok Es un Chen Low Que tiene otra vaina Ahí Tiene Como metralletas Creo me parece Déjame ver Si lo puedo matar Vamos A su caso Ahora si lo veo Difícil Casi nunca juego FFA Es un Metalover No dice casi nada Sino con un salabrador ¿No? ¿Qué opinan ustedes? ¿Le jugué o no le jugué bien? Ahora yo creo Yo creo que No tenía El Titan maxiado Obviamente Es lo que creo yo Lo tenía quizás Es un nivel más bajo Pero con tanta meta Da igual ¿No? Ya eso es elección De él Si quiere tener El Titan bajo Y eso Pero quiero ver Que tenía realmente Ok Este fue el resultado Final Y creo que Era Supongo que este ¿No? Supongo que este amigo Era el que tenía Los Chen Low Y todo esto ¿Sí? No El Titan Si estaba maxiado ¿Qué se puede decir? ¿No? Se enfrentó con alguien Que tenía meta Y no pudo Tener esa ventaja Absurda Y bueno A la final No me lo llevé Pensé que tenía Más bajo el Titan Pero el primer Chen Low Que era este Lo tenía muy bien nivelado Creo que este es su arma secreta Y luego Como no sabe jugar con más nada Utilizó el segundo Chen Low Que no lo tenía tan maxiado El piloto Bueno Al final No nos llevamos Que es lo importante ¿No? Déjame en los comentarios Cómo te va En esa misión Hay que jugar muchísimo Para poder ganarse Los puntos Son 15 puntos Por victoria Pero en FFA Si quedas del primero Segundo Tercero Ya es ganarse Así que acumulas puntos Ok en este mapa Es un asco Aquí campean muchísimo Y se roban muchísimo 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 Las kills ¿No? Los campers Déjame ver Qué puedo hacer Yo por acá Voy a poner aquí Hay un Imugi Voy a dejar que se maten ellos Y yo robarme alguna Alguna vaina ¿Sí? Déjame ver Porque yo Yo tengo antes sigilo Más nadie tiene antes sigilo Por lo que veo No asistencia Hijo de su madre Y este Mató al otro Y yo no he matado Ni al primero Bueno no importa Vamos a perseguir a este man Porque tiene un dron extraño Y esto voy a ser sincero Tiene un dron bastante extraño Me lleva esta kill Y espero llevarme esta otra kill Por favor No te vayas tan lejos bro Déjame llevarte la kill No mames No mames Pero brutalmente No mames loco Hay otro por allá Disparándome Por lo que noto Hay varios disparándome Vamos a ver si puedo Sacar los hijos Y tener un poco más de vida Bueno Este man se puso con Face Shift Ok Déjame ver Porque hay alguien Por allá Que me hizo la marca De la muerte Y me va a joder Totalmente Me jodió totalmente Ese Pathfinder Estuvo bien Me gusta Porque hay bastante gente Metáloga Por lo que veo Pero ¿Dónde está el Pathfinder? ¿Dónde está? Está allá Por lo que noto Es ese que está allá Con hielo Hay que dejarlo Que sea feliz Ahorita lo voy a buscar Este man Está haciendo un daño Demencial Yo te voy a ser sincero Pero lo que me parece Demencial Es como aguanta O sea Me parece demencial Lo tanto que aguanta En el campo de batalla Pero bueno Vamos a ver si puedo llevarme También al Pathfinder Que está aquí ya muerto Me hice una doble kill Fácil Sin mucho problema Y voy a ir por este Que creo que es un Mars Vamos a ver si alguien Le tumba ¡Ah! ¡Vamos! No Si me lo llevé Eso fue una robada de kill ¿No? Pero como te digo En este juego En este juego FFA Esto es lo que se presta ¿No? La robada de kill Etcétera Etcétera Voy a utilizar La nave Justo cuando necesito Ahorita no Porque tengo Cómo hacer daño ¿No? Entonces me voy a poner Adelante de aquí Porque vienen dos por allá Y no quiero que me roben La kill Veo Esa kill es mía Me la merezco Bueno aquí viene otro Bicho de esto Creo que si me va a lanzar La nave Porque hay otro Por detrás Y me la está haciendo Difícil El enemigo ¿No? Bueno yo no sé Qué tan efectivo Sea el Fenrir En este modo de juego ¿No? No sé qué tan efectivo Sea el Fenrir Me parece que no es Muy buena opción Por así decirlo ¿No? Este man está haciendo Buen daño Déjame que venga Hacia acá Que él venga Porque yo no me quiero ir Viene alguien detrás Detrás de él Quizás lo vaya a matar Acá utiliza la habilidad Y yo creo que me lo puedo Llevar fácil ¿Sí? Hay que jugar Con la desesperación De las personas Para sacar provecho De esa situación ¿No? Por allá hay alguien Haciendo demasiado Cuando hacen demasiado Daño Entonces me preocupo Porque ni Ni intento Iba a destruirlos Porque para qué Voy a destruir a alguien Que hace un daño Demencial Si es algo Que me deja Como que tú sabes ¿No? Qué voy a hacer yo ahí Precisamente Para que me maten Sumamente fácil No tiene como sentido ¿No? Con la pelota No voy a perder tiempo Quizás con este Sí Este no tiene No, este no tiene Este es un opción Me gustaría destruir Ok Aquí salió volando Este Me gustaría enfocarme En el opción Más que todo En este Perdón En el inmugi Que se fue Bueno El inmugi se fue Me dejó la opción A mí Vamos a ver Si puedo destruirlos Perfecto Sí Me dejó la opción A mí Este inmugi Está haciendo mucho daño Yo tengo un inmugi Casualmente Lo tengo en el hangar Y todo Pero con otras armas Así que sé Lo mucho O poco daño Que hace Soy experto En inmugi Casi Ahorita soy experto Me voy a venir para acá Déjame acelerar el paso Un poco A ver si puedo Darle al inmugi Me interesa al inmugi Eliminarlo Porque es el que está Haciendo más daño Y yo sé que estas cosas No son normales Ahí llega un titán No me voy a persuadar Este está casi que listo También Déjame ver Qué puedo hacer Uff Mataron a este man ¿A quién mataron? Uff A los inmugi ¿Verdad? Y a todo Este man mató a todo el mundo Uff 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 Bro 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 Me voy Me voy Me voy Me voy No me persigas Por favor Mátense ustedes Aquí salieron dos titanes Y me van a matar a mí ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué me va a matar? No sé Pero hay dos titanes Que se maten ellos Yo voy a tratar de matar aquí Voy a tratar de destruir Por otro lado Ah Bueno No pude hacer más nada Voy a sacar el titán A ver qué puedo hacer ahora Con esto ¿No? Ok Voy a poner aquí Y el titán aquí está Déjame ver si puedo Destruirlo Ok Provocación de alguien más Supongo Porque no veo a este Haciéndome nada Uff Loco Hay dos Me mató este No sé quién me lanzó La otra provocación Te voy a ser sincero Hay dos Había uno atrás No lo vi Lastimosamente No sé si estaba ese man atrás Pero me destruyó Muy fácil El juego Me lanzó la muerte Voy de primer lugar Todavía ¿No? Me confié con el titán ese Bueno Tampoco es que soy Titán lover De eso Bueno Quizás Uff Que lo mate Ajá Que lo mate Bro Mátalo Pero no me mates a mí Por favor No me mates a mí Bro Por favor Yo sé que Te gusta El Fenrir Pero bro Encárgate de este Más bien Ah Loco Está difícil Esto Porque Me va a empujar Me va a empujar Para abajo Yo sabía Que me iba a empujar Ah Loco Bueno Aquí Aquí me quedo muerto Un rato Me quedo muerto Un rato No voy a sacar Voy a dejar que se maten ellos Cuando pierde El primer lugar Iré otra vez Por Por la salida ¿Sí? Porque ya perdí el Titán Obviamente que no puedo sacar El Titán dos veces Y Ahí hay otros Dos Titanes ¿No? Y ya perdí El Fenrir Que lo pudiese sacar ¿No? Es el más fuerte Realmente Vamos a ver Que sucede Que yo ya tengo El primer lugar Ok Voy a sacar esto Porque Realmente Y mira donde me saca Me puede sacar El Titán así Y podría hacer Otra cosa ¿Sí? No sé Que mató Yo No sé Si el mismo El Ok Este mató El otro Nada bro No sé Cómo sacarse Ese Harpy Viendo tanta meta Y Titanes Y toda esa paja Aquí bro No sé Si masoquismo Pero gracias Es la que Necesitaba Realmente Ok Vamos a ver Si saca otra vaina Por aquí Le puede hacer daño Es otro Harpy No mames No mames No mames Bro Bueno no sé Ya eso es decisión De cada quien Salir con lo que le dé la gana Yo no No me opongo A que salga dos veces No me opongo Si va a salir Por tercera vez Que me avise Para no irme Aquí O sea Va a salir Por tercera vez Con un Harpy Que feo a mí Que a un enemigo ¿No? Y por allá Se están dando Durísimo Este Este tiene que ser Juro El curry ¿No? Por la rapidez Y este Por la lentitud El titán Ok Ok El titán vino Hacia a mí No mames Bro Andate para Cheat Van a matarlo A la otra A la otra A ver Si a No mames Tú con tu espalda Ah titán A ver Aquí no me puede Alote No voy a gastar Munición Quiero que el titán Salte No sé Que va a hacer Porque este man Le está haciendo Daño seguro Este man Si Y aquí Yo le voy a intentar Hacer daño A este man Bastante daño Le hice Si Si que si Le hice bastante daño Pero ahí viene El titán Detrás mío No mames Vamos Bro Yo sé que tienes Ganas de Joderme Pero anda Andi persigue al otro Bro ¿Por qué me quieres Perseguir a mí? No me jodas Loco Bueno Este man Va a subir Para acá Ahora ¿Qué voy a hacer yo Para no salir Destrozado? Esto es la única Opción que tengo No tengo más opciones Realmente Casi que me lo llevo Casi que me lo llevo Casi Si No saco el Fenduil Porque Es un mapa Demasiado largo Y no voy a llegar Nunca ¿No? La cuestión es que Con los Harpy Perdi demasiada vida Y ya no puedo hacer Más nada ¿No? Pero tengo todavía Bastantes puntos Para hacer daño Aquí Déjame ver Si le puede hacer daño El titán Él va a saltar Para acá Quizás El titán Porque él mismo Se metió En esta situación ¿No? Pero con un titán Así ¿Qué más puede hacer? Creo que es lo único Que puede hacer Saltar Y buscar Hacer daño Déjame ver Si le puede hacer daño Yo ahora este Ok Ya puso Face Chief Que está bien Déjame ver Si lo puedo matar Ya Aquí puso la habilidad Voy a poner yo Face Chief Aquí Para yo tener la habilidad Otra vez Y poder hacerle daño ¿Si? Ok Uf Loco Se revivió otra vez Completo el man Pero tú sabes Que tiene un buen dron Que si lo puede hacer ¿Si? O sea Ese es el detalle Cuando la gente Tiene un buen dron En un mano a mano Obviamente Que tú te das cuenta Que si puede aguantar Bastante Pero al final Puede salir ganando ¿Si? Perdí el titán Como un man Con ese titán No me gusta Yo me lo puse Nada más Cuando me sale A mí un titán Así campear Pero no No creo depender De los titanes Aquí en este modo De juego Ok Me hice 11.6 millones Y el segundo Vamos a ver Que tenía Ok No sé si alguien De estos tenía No No lo tenía Al final Pues gané Hice 12 kills El de abajo Se hizo 9 Y él hizo más daño Yo hice menos daño Yo hice más puntos De honor Pero bueno La cuestión es que ganamos ¿No? No sés que ganamos